Ay, de mí, lorona, 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 Jesús, el destino Aunque la vida me cueste, lorona, no te haré de quererme Aunque la vida me cueste, lorona, no te haré de quererme No sé qué tienen las flores, lorona, las flores, la vamos a ver No sé qué tienen las flores, lorona, las flores, la vamos a ver Cuando las mueve el viento y ronca parezca el verano Cuando las mueve el viento y ronca parezca el verano Cuando las mueve el viento y ronca parezca el verano Cuando las mueve el viento y ronca parezca el verano